La trama de PDVSA Cripto sigue impactando a la sociedad venezolana y sobre todo en el mundo político. Más allá de los videos que han salido, más allá de las acusaciones o contraacusaciones del entramado de corrupción, hay un hecho concreto. El gobierno tuvo muchos años hablando de guerra económica y resulta que era una guerra económica a lo interno, porque había factores con mucho poder en Palacio y mucho poder en las instituciones encargadas de las finanzas en Venezuela que estaban haciendo negocio a propósito de las sanciones. Más bien, las sanciones se convirtió en una especie de coartada para que una banda criminal hiciera de las suyas a costa del presupuesto de los venezolanos y a costa de las necesidades de la población. Es decir, la trama de PDVSA Cripto convirtió en una marramucia más que le hizo daño, sobre todo a los más pobres, porque se robaron, según se cuenta, más de 23 mil millones de dólares. Esa no es cualquier cosa. Pero más allá de eso, lo importante es determinar que efectivamente estaba haciéndose un daño a la economía, incrementada la inflación, los vaivenes del dólar. Es decir, hay cosas que son ciertas y que se ven en los hechos concretos. Es decir, la afectación de la economía producto de las acciones de esa mafia. Pero ahora, ¿qué viene también? Viene ver si efectivamente, luego que se desmontó esa trama de corrupción, la economía va a tener un mejor desarrollo o simplemente esto es parte de un episodio que todavía no se ha terminado de desarrollar. Lo otro que es importante destacar en todo esto es la necesidad de los controles, porque si esa mafia actuó con toda la impunidad, con toda la ventaja que implicaba tener cuadros en distintos entes de la economía venezolana, también fallaron los controles de las instituciones que tenían que haber hecho ese trabajo de evitar que la corrupción hiciera de la suya. Las sanciones no pueden ser una coartada para que la corrupción actúe. Y no es cierto eso de que gracias a las sanciones se desarrolló la trama PDVSA-Cripto, porque el que es corrupto lo es con sanciones o sin ella. Lo cierto es que estamos viendo que la economía tiene un comportamiento distinto al de hace varios años. La inflación está más o menos controlada, hay un ambiente económico de mucha expectativa, pero todavía falta esperar el desarrollo de la campaña electoral y los resultados de las elecciones. Ya veremos qué impacto va a tener todo esto en el voto de los venezolanos, pero más allá de eso también, cómo se va a comportar la economía, que al final es lo que cuenta. Si los venezolanos van a ver mejorar su situación económica después de que se fue develada la trama PDVSA-Cripto. ¿Ocurrirá eso? Ya veremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!